como crear un cubito así o un diseño así donde pues todo pueda vivir en armonía y a la misma vez no consume electricidad no consume mucha agua y la misma agua de aquí de abajo es la que sube hasta arriba y vuelve y le da agua a todas las plantas para atrás y sigue la circulación y va filtrando el agua que es el agua de los pescaditos y como pueden ver los pescaditos son felices les encanta trae ellos nada tiene hecho comida que flota y comida que baja abajo para que ellos se vayan acostumbrando de que pues hay comida arriba y hay comida abajo y cuando ven personas no se asusten como pueden ver ya me ven y no no se asusta no están esperando que le den comidita y se esconden por todas las piedras hay muchos hay como 5 hay uno blanco y chinita bien bonito está la parte de atrás le encanta estar ahí atrás el más grandecito de todo todo míralo ahí atrás ahí se está moviéndolo esta hoja de aquí y él sale a ver si lo saco de allá atrás ese es el más grande ese es el que ahí salió mira los guajos le encanta la pecerota lo tenía en una pecera normal y casi se estaba como yo digo muriendo no quería nadar ni nada y lo traje para aquí lo puse aquí y eso mira el va que le encanta y ya lleva ya tres días aquí ve y él le encanta hasta el medio allá adentro pero en la pecera con las burbujas y todo se está muriendo estaba ya de lado nadando casi casi muerto ya le iba a ser un pequeño funerar citoso dije pues déjame echarlo aquí en el cubito porque el agua no está bien alta ni tampoco bien bajita sube él puede mantenerse de derecho y no se ahoga o no se muere y pues lleva tres días así donde se esconde por ahí le encanta se come la comida los pescados una ventaja que me dado de cuenta de esto es los mosquitos los mosquitos vienen y ponen sus huevitos aquí y los pescados le encantan se los han comido todos los huevitos los gustos no todo lo que caiga allá adentro los pescados eso los cois eso se lo comentó los go fish y esos pequeñitos pero se lo comen todo solo poco a poco estaré haciendo lo mismo y de la misma agua de eso tengo pescaditas adentro donde pues le reparto el agua de la pecera y le doy agua a todas las de eso y pues lo convierto pues es un en un hydro panic entero donde pues el agua del pez de los pescados y es el mejor abono para todas las plantas y veo la diferencia donde pues de planta donde como la del limón ya están haciendo muchas plantas nuevas las hojas de esta como pueden ver se se duplican en día mira esto es y queda increíble es no lo poco a poco pues así que está quedando el licito mío y espero que les guste el jardincito mío a mí me encanta jardín gracias a todos ustedes y así es el jardín de miguelito costón donde cada cubo es un mundo y cada mundo tiene una plantita especial